Y continuamos aquí, yo me sigo encontrando muchas estrellas El gran César Bravo, una de las mejores guitarras del Perú ¿Tienes conocido todos los oyentes? La Perú, otro mundo, otro level, otra cosita Como para venir todos los días y la mano, palos, palos, palos Ya llegamos a la casa musical De todas maneras, ¿no? Músicos, productores, beatmakers, de todo Todos, todos relacionados a la música, están invitados a 369 A uno, máquinas a uno, productores a uno De una, de una hora A un 30, un 50, un 40 A un 30, un 41 Ptojo, un 40 Tengo a un 55 Tengo a un 40 Tengo a un 41 Tengo a un 45 Tengo a un 45